Un informe emitido por la ONU refiere que en Haití han muerto más de 2.000 personas a causa de la violencia desenfrenada en este país caribeño. La violencia de pandillas que siembran el terror en Haití ha dejado más de 2.400 muertos desde el inicio del año, incluyendo cientos de fallecidos por linchamientos por habitantes y grupos de autodefensa, indicó el viernes la ONU. Entre el 1 de enero y el 15 de agosto de este año, al menos 2.439 personas murieron y otras 902 resultaron heridas, declaró Rabina Shandasani, portavoz de la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una conferencia de prensa en Ginebra. Como respuesta a la violencia creciente de estas bandas y la inseguridad general, se ha registrado un aumento de los movimientos de justicia popular o grupos de autodefensa. Desde el 24 de abril hasta mediados de agosto, más de 350 personas fueron linchadas por la población local y grupos de autodefensa, añadió Shandasani, detallando que entre ellos figuraban 310 presuntos miembros de pandillas, un policía y 46 personas que se encontraban en los incidentes. Esta ola de violencia se recrudeció entre el 11 y el 15 de agosto. Ataques de pandillas en la capital de Haití el jueves dejaron más de 30 muertos y más de una decena de heridos, informó un grupo local de Derechos Humanos. Varias casas de un barrio de Puerto Príncipe fueron incendiadas en los ataques y dos policías se encuentran entre los muertos, según el balance provisorio comunicado por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos. La zona en la que se produjeron los incendios es un área estratégica para las pandillas que controlan alrededor del 80% de la capital de Haití.